Disculpe licenciado, ya llegó la señorita Urias, lo está esperando Un momento Vanessa, voy apurado ¿Qué te... pasa perdido? Perdón, perdón, es que no sabía que estabas ahí ¿No te enseñaron a tocar las puertas o qué? ¿Qué quieres? ¿No necesitas el papel? Sí ¿Listo? Sí, muchas gracias Ya llegó el licenciado, ya puede pasar, es la segunda puerta Muy bien, gracias, con permiso ¿Qué haces aquí, perdido? Hola, mucho gusto, soy Jesús Vega No te pregunte eso, así que dime, ¿qué haces aquí? Bueno, al parecer, vamos a ser compañeros Ay, no puede ser, es una broma, ¿verdad? Oye, tranquila, ¿de verdad vas a estar enojada por lo que pasó ahí? Fue un accidente, relájate Ándale, vamos ¿O no te la lavaste bien las manos? Ay, está bien Vamos a ser los mejores amigos Ni en tus sueños Uy, toma asiento Buenos días Buenos días Te ves muy bien el día de hoy Te ves estupenda Ay, gracias No se ve que tenías tan buen gusto, ¿eh? Lo que pasa es que nunca te han hecho un cumplido Por eso reaccionas así ¿Se entiende? Ay, pobrecita, el patito feo Ay, pobrecito De niño no te daban atención Y por eso tenías que ser grosero con las personas para tenerla, ¿no? Con permiso Ay, pobrecita, el patito feo Ay, pobrecita, el patito feo Hola, perdedor Eres tan perfecta ¿Qué? No te escucho, ¿qué dijiste? No, nada No dije nada Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido a tu casa? Ya es muy tarde Es que el auto no quiere encender Y no tengo dinero en la tarjeta Y ningún taxi me quiere agarrar al viaje Bueno, si quieres Te puedo llevar No No voy a permitir que una chica me lleve a mi casa Y mucho menos en su moto Entonces, ¿tu masculinidad frágil no te va a dejar irte conmigo con este frío? Yo también tengo mucho apuro en irme a mi casa No sé tú ¿Sí te vas a ir? Sí Ni que fueras el contador para estarte rogando las quincenas Ay, ¿qué haces aquí? Oye, quería agradecerte por... No, no, no En serio, así déjalo No tienes por qué agradecerlo Lo único que hice fue llevarte a tu casa Nada más De verdad soy una persona muy obstinada Y me cuesta mucho hacer este tipo de cosas Muchas gracias, Jesús Y no por tu regalo Sino... Por abrirte así conmigo Pero no te acostumbres, ¿eh? Solo lo hago porque no soy como crees ¿A qué te refieres? Sé que piensas que solo pienso en mí Y que solo quiero que se hagan las cosas como yo quiero Pero no No tenemos por qué llevarnos mal Trabajamos horas aquí Y llevarnos como perros y gatos No va a hacer que trabajemos mejor Muy bien Que la disfrutes Ay, déjame ayudarte No, no, no ¿Qué haces? Está muy pesado No te preocupes No es cuestión de fuerza Es cuestión de saber acomodarlo Te puedo ayudar Ya te dije que yo puedo solo ¿Qué te pasa? Solo intento ayudarte Es mejor ayudarnos A que te lastimes la espalda, ¿no crees? No necesito que ninguna mujer me ayude Suficientemente hombre soy Ay, pues perdóname No quiero humillarte, Jesús No era mi intención Yo solamente quería ayudarte Ya te dije que yo puedo solo Gracias Ay, ¿ahora a este qué le pasa? Cristina Cristina, escúchame ¿Qué quieres? ¿Reírte en mi cara Por no haberte acordado De mi cumpleaños? O mejor aún Quedar como una estúpida Por pensar que a lo mejor Me ibas a regalar algo Perdón Perdón, es que te miré Y no supe cómo reaccionar Te ves increíble Y perdóname por no poder Me acordar de tu cumpleaños Y también por siempre ser Esa persona que Te arruina tus días No es mi intención Siempre me confundes Todo el tiempo Cuando creo que por fin Vamos a ser amigos Te vuelves a poner así Raro Y cortante Perdóname Soy un imbécil Pero te juro Que no lo hago a propósito Es que Es que no sé qué hacer Cuando me siento ¿Cuándo qué? Como cuando me siento Impresionado por ti No sé qué hacer No sé cómo actuar Mi sistema de defensa Me dice que te moleste No sé por qué Porque no sé qué hacer Y a veces te lastimo ¿Y no es más fácil decirme Que te gusto? O cualquier otra cosa Jesús En vez de tratarme así No sé No sé A veces siento que me odias Y a veces que te gusto Y que te me vas a declarar A ver No porque sea una mujer Bastante independiente Y no necesite Que un hombre me ayude En ciertas áreas de mi vida Me quita feminidad ¿Quieres saber si me gustas? Sí me gustas Y me gustas mucho Pero por este tipo de acciones Me detengo Estos meses me la he pasado Muy confundido Y no sé qué hacer Por una parte Me imagino lo feliz que sería Si pudiera besar tus labios Pero por otra Recuerdo lo que me decía mi padre Sobre los papeles Que tenemos en la sociedad Y Me da miedo Tienes que entender una cosa Jesús Y es que las mujeres Ya no estamos Para servir en la cocina Nada más Sabemos de carros Podemos fácilmente Liberar una oficina también Así que quítate Toda esa bola de ideas Que tienes en tu cabeza Porque no vas a llegar a nada Si sigues así ¿Sabes qué? Déjame intentarlo de nuevo ¿Sí? Podemos Empezar poco a poco Hola hermosa Hola guapo Te traje algo No me lo vas a embarrar en la cara O algo así ¿verdad? Tenía pensado hacerlo Pero También lo quiero probar Muchas gracias De verdad lo necesitaba ¿El pastel? ¿Andas mal del azúcar? No Estaré así contigo Hola guapo ¿Y esas flores? Te las dio Javier ¿verdad? Ya sabía que esas pláticas en edición harán porque sí No Feliz aniversario mi amor ¿Qué? Hoy cumplimos un mes Y quería regalarte estas flores porque sé que te gustan Pero eso solo se lo dan a las A las personas que amas y quieres ¿Ves? No era tan difícil Gracias Oye, oye, pero de verdad No me quiero ir a la moto ¿Por qué no? Porque me da vergüenza La gente me chifla y me grita cosas ¿Por qué no? Gracias.